Cielo Azul Que guardas toda la soledad Que ganas de tener cerca Cielo Azul Que escondes toda fragilidad Que ganas de volver a verla No ves que me quema No ves que estoy volando alto Y no quiero bajar Cielo Azul Que sabes todo lo que no soy Que ganas de saber que quieres Cielo Azul Que sabes siempre donde me voy Que ganas de saber No ves que me quema No ves que estoy volando alto Y no quiero parar Y busco la manera Lo haría si supiera Te apuesto lo que quieras No es fácil la manera No Me estoy muriendo de sed Alucinando con ruidos de miel Me estoy muriendo de sed Alucinando con ruidos de miel Alucinando con verte caer Alucinando con ruidos de miel Me estoy muriendo de cero Me estoy muriendo de cero